Música Solo existe un camino hacia la gloria y está tras meter un gol Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón Yo equipo a confiar y ese pase lanzar No deja que la suerte entre el campo a jugar En mi alma es un gol, en mi pie es un balón Girando en las estrellas y volar En los sueños no hay nada imposible de alcanzar Si lo intentas, todo puedes Nada te va a detener Un equipo especial que no duda en jugar Dando todo en el campo hasta la copa ganar En mi alma es un gol, en mi pie es un balón Girando en las estrellas Y volar En los sueños no hay nada imposible de alcanzar Todo puedes Todo puedes Nada te va a detener Tercer no lo Bei DAAAAF No hay nada imposible de alcanzar Pero puedes Ponerte no lo hay nada imposible de alcanzar En los sueños no hay nada justos no hay nada funible de alcanzar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.